Y comparación en corte, un hombre que robó una joyería de North Miami Beach y se llevó dos costosos relojes Rolex. Sí, es que esa imagen todavía la recordamos, que él sale corriendo así descaradamente, ¿no? Comparación en corte esta mañana, Nara Rosa tiene toda la información, así que la va a compartir con nosotros. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, dice el viejo y conocido refrán que el que la hace la paga. Y la policía asegura que el hombre que robó esta joyería el pasado miércoles la hizo en grande. Por eso esta tarde permanecerá en la cárcel sin derecho a fianza. Mírenlo bien, ahí está haciéndose el cliente interesado en comprar un par de relojes marca Rolex y sale corriendo con las joyas en mano. Aquí está otra vez, menos de una semana después, en corte de fianza frente a una jueza que le lee los cargos. Ha sido arrestado por robo en mayor cuantía, por posesión de cocaína y por conducir con licencia suspendida, afirmó la jueza. Las autoridades lo capturaron en Jallalía por una violación de tránsito, pero este video de vigilancia que muestra cuando escapa a toda velocidad de la joyería Gray & Sons fue clave en la investigación. La policía lo reconoció y lo arrestó. Estamos felices de que fue arrestado, dijo el administrador de la tienda, quien agregó que ladrones como Pedro Valdés deben estar en la cárcel. Los relojes que robó por un valor de 55 mil dólares eran muy similares a estos y los dueños de la joyería no los han recuperado aún. Tras ser arrestado, a Valdés se le encontró una bolsa con cocaína en su automóvil que luego admitió era para su uso personal. Valdés vive en la 14 calle del Southwest y la 22 avenida. Empecemos nosotros a estar mejor adentro, cerradito y ni saber de nadie mejor, tranquilo. El vecino quedó sorprendido que Valdés tiene un extenso expediente delictivo, entre otros cargos o robos de tarjetas de crédito. La jueza le negó la fianza y tendrá que presentarse una vez más en corte mañana por los cargos de posesión de cocaína y la licencia suspendida. Gracias. Al parecer, Valdés también intentó removerse un brazalete electrónico con el que era monitoreado por las autoridades. Desde Surfside, soy Nara Rosa. Ahora regreso con ustedes al estudio. Gracias. 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 Gracias.